Hola familia, espero que estén muy bien, hoy vamos a hacer una barbacoa tabasqueña de carne de res, al estilo quédate en casa, muy rica, esperemos les guste, vamonos bueno estos son los condimentos que vamos a usar, chile de color, chile guajillo, un recado que vamos ya tenemos con clavo, orégano, pimienta chica y obviamente pimienta tabasco, ajos, veladitos, hojas de laurel, también se requieren, hojas de aguacate, obviamente también hojas de plátano para la envoltura, vamos a utilizar tomate, cebolla y la carne, que son 5 kilos de carne, es chamberete con tuétano, costillas, cargaditas, pulpa de pierna y la falda que pues la verdad, la verdad me la decomisaron para hacer una pulpa picada con arroz, así que se queda así, pero bueno, con eso es suficiente, vamonos. Le presentamos al equipo que viene desde Comalcalco, Tabasco, para hacer esta barbacoa, es el equipo, bueno, que digo equipo, el equipazo de Quédate en Casa, ¿están listos? Sí, bueno pues arrancamos, vamonos. Bueno, bueno, entonces ahora hay que tostar los chiles, los chiles de color, los chiles guayillos y hay que desvenarlos, abrirlos y luego posteriormente ponerlos a coser un poco para que se ablanden y se puedan licuar, y también todo el recado que se hizo y hay que tostarlo, o sea, incluye clavo y todo lo demás. También se debe tostar las hojas de laurel y las hojas de aguacate. Todo se debe ir bien tostado, como le digo, los chiles hay que zancocharlos un poquito para que ablanden, porque si luego las licuadoras se hacen como chichito, ¿no? Cascadita, y no se hace una mezcla homogénea, que es lo que necesitamos para poder, este, ¿cómo se llama? Revolverlos después. Y ya todo tostado hay que triturarlo en el... Bien, pues ya todo tostado, se procede a licuarlo, y también ya se ve licuado los chiles, y ahora se revuelve el recado con los chiles de color hasta que se forme ya nuestro marinado ya final para la barbacoa. Con esto lo vamos a... ¿cómo se llama? A dejar reposar la carne ahorita que la preparemos por unas 3 o 4 horas. Continuamos. Ahora sí se va, este... vamos a ir marinando la carne, toda completita, de preferencia unas por una, no es mucho, y luego dejarlo todo reposando en ese recipiente, obviamente tapándolo y metiéndolo al refrigerador, por lo menos de 3 a 4 horas, y luego continuamos. Bueno amigos, pues ya tuvimos 4 horas de marinado, ya sacamos del refrigerador, y vamos a empezar a preparar las puscaguas de barbacoa. Hola. ¡Guau! Gracias chula. Entonces, comenzamos a envolver. Quiero comentarles que no conseguimos la hoja de to, que en otros lugares se conoce como Bijao, hoja de Bijao en Sudamérica, pero en el sureste, en Tabasco, se conoce como hoja de to. Es un nombre... es un nombre náhuatl, o maya, más bien maya, perdón. Es maya porque quiere decir envoltura, y es la que se utiliza. Entonces, vamos a hacerlo como el estilo es, quédate en casa, pues todo teníamos en casa, menos la hoja de to. Entonces, lo vamos a hacer con hoja de plátano. Le ponemos su tomate, también lleva una hoja de aguacate, cebolla, y posteriormente ya se le pone la carne condimentada, que tenemos lista ahí, para lograr una envoltura perfecta. Es importante que se envuelva bien, ya que con la hoja de to, la puscagua, pues se amarra con bebuco. En este caso, no. En este caso, vamos a hacerlo así, doblado, con mucho cuidado, para que no se nos salgan los jugos de envoltura. Esa va a ser nuestra puscagua, moderna, en papel aluminio. Si tiene la hoja de plátano abajo, que es la que le da sabor. Entonces, este, estamos listos. Vamos a ir depositando ya en la vaporera. Hasta que terminemos todas las envolturas, arrancamos con la vaporera. Entonces, ya quedó todo listo, ya tenemos todas nuestras puscaguas ahí. Quiero comentarles que no me mandaron mi hoja de to y tuvimos que hacerlo en aluminio, con hoja de plátano, pero bueno, ya está todo aquí. Le daremos la vaporera por cuatro horas, ¿sí? Vamos a darle media hora a todo fuego. Posteriormente le bajamos a la mitad y esperamos cuatro horas. Que vamos a hacer. Seguramente va a quedar listo. Eso es todo. Familia, familia, pues ya pasaron cuatro horas expectantes y largas. Vamos a ver cómo quedó esta barbacoa tabasqueña estilo quédate en casa. O sea, que lo hagas con lo que tengas. No salgas a buscar, pero ni la hoja de to que me faltó. Bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a revisar. Vengan para acá. Vengan para acá. Venga usted a ver esto. Tatita, mira, primero que nada veremos cómo está jugosa, ¿sí? Jugosa y suavecita, ¿sí? Tiene partes muy ricas, pulpa maciza, pero mire usted la costillita. ¿Ves? Hasta caen los huesitos. Bueno, amigos, no se les olvide hacer su salsa y suscribirse también. Rico todo, ¿eh? Hasta luego. Búscalo más, vita no más, lo que es necesidad no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. Y la naturaleza...